Hoy somos compañeros ya de la octava conventa invernal, más que tampoco nos van a traer 400 en todo el estado, es importante mantener los avisos preventivos hacia la población, hoy tenemos también el nuevo reunión de PIAZUM con lo que son los coordinadores en los 67 municipios del estado, así también con algunas autoridades, para darles a conocer los pronósticos que se esperan, los cuerpos de emergencia de cada uno de los municipios estén preparados para acceder a las contingencias que se presenten por los cuartos de tiempo. Le doy la palabra entonces a...